¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre, sin tapujos firmes y dignos. Aquí estamos en esta edición de lunes 22 de julio del año 2024. Gracias por estar siempre con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Recuerde Luis Galeano, periodista, Café con Voz en Facebook. Gracias por compartirnos y gracias por sus me gustas. Gracias por hacernos llegar a más gente siempre. Café con Voz Nicaragua es nuestro canal de YouTube que ha superado los 84.100 ya suscriptores y les agradecemos a todos ustedes que nos siguen apoyando para ir creciendo y creciendo y alcanzar la meta de los 100.000 lo más pronto posible. www.cafeconvoz.com Esa es nuestra página web. www.cafeconvoz.com Manténgase siempre bien informado dándose una vuelta por nuestro sitio web donde encuentre información de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Dele me gusta al programa y con sus me gustas ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gustas lo apreciamos muchísimo. Por eso siempre le estamos invitando a que nos acompañen con sus me gustas. Más adelante estará con nosotros el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, ex embajador de Nicaragua ante el gobierno de los Estados Unidos, excarcelado, desterrado por la dictadura, desnacionalizado y también robado. ¿Qué hablaremos con él? Aquí está la portada de la edición de hoy lunes. Análisis del panorama electoral en Estados Unidos, su impacto en Latinoamérica y particularmente en el presente y futuro de Nicaragua. Quiere escuchar usted seguramente al doctor Aguirre Sacasa y por eso le invitamos a que se queden con nosotros y que juntos hagamos y disfrutemos de este delicioso café. ¡Suscríbete al canal! Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La dictadura ha arreciado en los últimos días, en las últimas semanas y días, la persecución en contra de los periodistas nicaragüenses que aún, los periodistas independientes en Nicaragua, que aún se encuentran en nuestro país. Veamos cómo lo informa en esta nota La Voz de América. Organismos de Derechos Humanos denuncian que el gobierno de Nicaragua mantiene en prisión al periodista deportivo Fernando Rayo del canal oficialista TN8 y a la periodista independiente Fabiola Tercero. Son periodistas igual que yo, los conozco desde hace muchísimo tiempo, soy cronista deportivo como Fernando y fui preso político por 597 días del régimen de Nicaragua. Ahí me estuvieron, en las cárceles en donde ahora están estos muchachos, dos periodistas. La policía nicaragüense no se ha pronunciado sobre los periodistas y tampoco ha presentado una acusación en su contra. El Comité para la Protección de Periodistas se refirió a la situación de Fabiola Tercero. El Comité para la Protección de Periodistas CPJ se enteró de la desaparición de la periodista Fabiola Tercero en Managua y pide a las autoridades nicaragüenses que esclarezcan su paradero y dejen de acosar a los periodistas. Ante la ausencia de información oficial, la organización Periodistas Independientes de Nicaragua denuncia que legalmente se trata de desapariciones forzadas. Desde periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua hacemos un llamado a la ciudadanía, a la comunidad internacional, a organismos de derechos humanos a que presten atención a la desaparición de nuestra colega periodista Fabiola Tercero. Junto a Víctor Ticay, Fabiola Tercero y Fernando Rayo son los periodistas que permanecen privados de libertad en Nicaragua. Donaldo Hernández Voz de América Y lógicamente esos son los casos que se han conocido públicamente. Hay otras situaciones terribles que están viviendo los colegas a lo interno de Nicaragua que por prudencia sus familiares también piden que no se den a conocer pero es una persecución brutal. En el caso de Fabiola una periodista y aquí está el cartel que se ha compartido en el caso de su desaparición en este caso un secuestro no se sabe qué pasó con ella desde el 12 de julio se encuentra desaparecida desde que fue allanada a su casa y se desconoce su paradero es decir la dictadura la tiene en su poder no se sabe el estado en el que se encuentra y es por eso que periodistas y comunicadores independientes emitió este comunicado que vamos a poner a continuación en pantalla que indica que la preocupación y consternación ante las recientes y por eso les digo que se habla en plural las recientes desapariciones de hombres y mujeres periodistas ocurridas bajo un contexto de violencia contra la libertad de prensa y de expresión en el país ahí mencionan el caso de Fabiola pero también en la siguiente página indican que el ejercicio de periodismo es vital para garantizar la transparencia la rendición de cuentas y el derecho de la ciudadanía a estar informada desde PECIN se condenan estas acciones y se exige al régimen Ortega y Murillo que responda sobre cada uno de los casos la libertad de prensa es un pilar esencial en toda sociedad democrática y pluralista además se hace un llamado a la comunidad internacional a los organismos de derechos humanos y en particular los que defienden la libertad de prensa que intensifiquen su apoyo a la vigilancia sobre la situación de Nicaragua PECIN reitera su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos de las y los comunicadores nicaragüenses es terrible lo que está pasando con periodistas que no están ejerciendo simplemente en algún momento trabajaron para algún medio de comunicación independiente le tienen apuntado esto llegan a su casa los rodean los obligan a hacer cualquier cosa vulneran completamente su dignidad y sus derechos humanos y parte sin novedad como decía mi abuelita que descansa terrible lo que está pasando recuerde que el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau siempre esperan que usted marque el 305-221-6433 o que escriba a oviedoimmigration arroba gmail punto com son los expertos que usted necesita para resolver su problema legal migratorio asilo refugio solicitud de permiso de trabajo reunificación familiar ciudadanía también su residencia representación ante una autoridad de migración ante un corte ante una corte estatal federal la corte suprema de justicia es el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo 8370 West Flagler Street ahí en la suite número 108 está la oficina del doctor Alfonso Viedo Reyes si ellos no pueden resolverle su problema o ayudarle a resolver su problema nadie más podrá hacerlo yo les he dicho en otras vocaciones que solo se quedan los muertos solos y así de muertos y de solos están Ortega y Murillo lo que se vio en ese descolorido en ese triste evento del 19 de julio demuestra que ni siquiera doña Adíquel y amigos que nos están viendo un un jefe de estado uno llegaba una charvasca de todos los organizaciones los movimientos sociales llévate al mundo entero si vos querés pero un jefe de estado uno importante ya doña Adíquel ni siquiera Lula ni siquiera Petro ni siquiera México nadie le manda nada ni Maduro Maduro le mandó al canciller de la dictadura o sea que solos se quedan los muertos están muertos y no lo saben o no quieren aceptarlo y están muertos y están muertos también de miedo muertos porque están aislados porque el mundo los ve como lo que son criminales y están muertos de miedo Ortega se atrevió otra vez a llegar no en su Mercedes blindado el Mercedes de 250 mil dólares blindado más los otros tres que tiene para confundir a la gente y no saber por dónde viene él o en el cual viene él llegó y se supone a darse un baño de pueblo no fue un baño de pueblo el que se dio se dio un baño de guardia vean ustedes qué cantidad de guardias los que van acompañándole al más querido al más amado de Nicaragua al más exaltado y al único Daniel Ortega ahí está la cantidad de guardias que iba acompañándole al al Betusto en su llegada a a un circuito cerrado hay gente que dice hay un montón de gente no 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 circuito cerrado solo invitados nada que ver y ahí están un montón de fanáticos verdad enchufados que llegan a gritarle vivas pero definitivamente se trata de una demostración más no de de fuerza sino de terror de miedo cuánto miedo tiene Ortega ya estando en el palabrerío dijo una una de las estupideces más grandes que puede ocurrirsele a un a un sujeto a un tipejo como Ortega hablando de Israel y hablando de Palestina y de la imposibilidad de que se 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 constituyan dos estados y la posición de Israel de que Palestina como estado no debería de existir o que nunca se debería pensar en que sea propio o mejor dicho que desaparezca entonces dice entonces debería de desaparecer Estados Unidos cuanta estupidez en unas líneas la ley manda fue acuerdo de Naciones Unidas firmado por todos los países del mundo entonces que había que crear dos estados el estado de Israel y el estado palestino y que dicen las autoridades de Israel ahora que dicen que no debe existir el estado palestino que debe desaparecer porque es una amenaza para Israel si nos vamos con esa filosofía habría que pedir la desaparición del estado de la United States el primero que debería desaparecer es el mayor criminal que tiene la humanidad realmente inglés el de este vetusto criminal cuánta estupidez en una sola línea les digo por qué ese estado que dice el que debería desaparecer es el que significa el 55% de la venta de Nicaragua de productos de Nicaragua hacia el exterior o sea el 55% de lo que exportamos viene para el estado que debería desaparecer dice este imbécil que pide un suicidio económico para Nicaragua solamente para congraciarse ni siquiera con un jefe de estado sino con un grupo de enajenados que estaban ahí con unos palestinos con otros árabes con los tres reyes magos que llegaron bueno con los que estaban allá acompañándole en esa en esa en esa patética celebración entre comillas de lo que es la estafa de la revolución ahí mismo y además un acto larguísimo una cosa una cosa aburrida extensa nada novedoso la misma M de siempre entonces ustedes uno se cansa pero hay que ver que algo nuevo y esto fue lo que dijo que desaparece Estados Unidos también aprovechó para decir cuánto le duele los golpes que le vienen dando al negocio de la migración que él tiene con africanos con asiáticos con venezolanos con cubanos con haitianos porque dice que Estados Unidos verdad y Europa son los principales los más grandes enemigos de los migrantes ¿por qué? porque ahora no va a hacerlo tan abierta e impunemente como antes seguramente que eso es es decir esta guerra que tienen contra los inmigrantes sencillamente va contra los derechos de la especie humana derecho de las especies de la especie humana de poder trasladarse a cualquier lugar de la tierra y es un derecho que se lo han arraigado ellos en la potencia lo dice el matón que ha desterrado a los nicaragüenses que simplemente estamos en desacuerdo con el rumbo en el que ha metido el país ese mismo que habla de los derechos de la humanidad a desplazarse como quiere es el que ha desterrado a los nicaragüenses en una acción absolutamente medieval cuanta hipocresía la de este geriátrico criminal y pervertido Ortega y además de eso vuelve a demostrar lo dolido que vive con el año 2018 el año en el que los nicaragüenses dijimos basta a los héroes y mártires que dieron la vida en el último intento del imperio yanqui fascista con prácticas nazis en abril del 2018 se lanzaron con todo la furia asesinando quemando torturando y pasando por las redes de las tomas de los hermanos que estaban siendo torturados y asesinados y ya se sentían que derrotaban a la revolución pero que equivocados estaban no se dan cuenta que la fortaleza de la revolución está en la lealtad en el compromiso del pueblo nicaragüense lealtad y compromiso que le ha cobrado parece a una gran cantidad de sapos y de servidores de la dictadura quienes tiene ahora secuestrado y que no tienen nada que ver con el 2018 pregúntenle a Arleth Marenco y al pandillero de la juventud sandinista que después fue funcionario de la cancillería a los que tienen chipotado al hermano de telemacacos talavera que también está ahora en la modelo incluso ya trasladado es lo que dice por lo menos el coronel deportivo Miguel Mendoza según sus fuentes con todo se fueron los matones los paramilitares y los servidores de la dictadura en el 2018 se fueron con todo vamos con todo lo ordenó la criminal que tenía al lado y que dicho sea de paso se está desarmando se está desarmando morido poco a poco se va desarmando se ve más chintana se ve temblorosa se ve alterada no sé si serán los omníferos que toma para mantenerse dentro de sus cabales el bañado le puede caer un poco pesado de pronto y es lo que vemos reflejado en ella cada vez que tiene la oportunidad de hablar en estas pantomimas en estas óperas bufas que montan cada 19 de julio pues Ortega entonces pidió un suicidio económico para Nicaragua porque él dice que el estado de los Estados Unidos debería desaparecer ¿qué haría Nicaragua el pueblo de Nicaragua sin esa compra de productos que hace Estados Unidos y qué haría Nicaragua sin la enorme cantidad de remesas que estamos enviando desde acá los nicaragüenses hacia nuestro país vamos a preguntarle más adelante a nuestro invitado el doctor Francisco Aguirre esa casa recuerde que nacatamalnika nacatamalnika.com es la opción para usted disfrutar del sabor 100% nicaragüense 786-488-55-53 es el teléfono usted puede disfrutar de cada uno de los productos de los bocadillos de los platillos de los antojos que se le vienen uno de pronto al pensar en Nicaragua entonces marque el teléfono vaya al código QR y meta en la bolsita meta en el carrito meta en el en el pedido todo lo que se le antoje de Nicaragua porque nacatamalnika se lo lleva hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos y también en Canadá y hablando de dictaduras y de barbaridades en este caso el tándem siniestro que encabeza la dictadura en nuestro país esto que van a ver en pantalla es lo que ustedes los que son más los que tienen más edad repudiaban sobre todo los sapos verdad repudiaban del somocismo culatazos golpes maltrato esto pasó con un ciudadano en Camuapa Camuapa vean ustedes cuanta salvajada de dos guardias andinistas pero porque no golpea cuanta muestra cuanta muestra de civismo cuanta muestra de respeto a los derechos humanos cuanta muestra de profesionalismo eso lo digo con ironía que merece porque para la dictadura eso es lo correcto eso es lo normal y así deben de actuar allá en nuestro país siganle dando me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta los apreciamos muchísimo por eso siempre le agradecemos cada una de las acciones que hacen ustedes para ubicarnos siempre en las mejores posiciones dentro de los programas del periodismo independiente de Nicaragua el padre Marcos Omarriba en su homilía de este domingo dijo que o recortó que los líderes tienen una responsabilidad sagrada los líderes religiosos y los líderes seculares también y y esas responsabilidad va a tener que responderse porque los abusos los abusos en contra de los demás que son liderados van a tener que ser juzgados por la fuerza divina que es la de Dios y también por la fuerza humana los líderes tienen una responsabilidad sagrada de cuidar a aquellos que están a su cargo acaso soy yo guardián de mi hermano si era responsable del prójimo la negligencia y el abuso de poder serán juzgados por Dios un día tanto en el ámbito religioso como en el secular los líderes deben ser pastores fieles que cuidan y protegen a su comunidad muchas personas muchas personas y muchos líderes y gobernantes actuales actúan con corrupción egoísmo y abuso de poder poniendo sus intereses personales por encima del bien común son egoístas ideológicos siguen y edifican una ideología y se autoproclaman dueños y señores de lo que no es suyo y de lo que nunca en su vida han trabajado el padre Marcos agregó que Dios nos pedirá cuenta a todos absolutamente todos incluso a los pastores y líderes religiosos que han sido infieles ¿por qué? porque la justicia divina advierte que nadie escapará de cada una de las responsabilidades que le fueron otorgadas Dios afirma que va a pedir cuentas un día nos va a pedir cuentas a todos le va a pedir cuentas a los pastores y líderes infieles por la maldad que han cometido Dios promete dos cosas restauración y justicia este juicio divino subraya que los líderes no pueden actuar impunemente tarde o temprano serán responsables ante Dios por sus propias malas acciones Dios exige de todos nosotros de cada uno de nosotros responsabilidad moral y ética para con los demás los líderes deben recordar que tienen una responsabilidad moral y ética hacia aquellos a quienes sirven y no ser servidos la justicia divina asegura que nadie escapará de sus responsabilidades es lo que decía el padre marco siempre atinado siempre tirando sobre el home play arriba de las 95 mías antes de seguir recordarles que la familia multiservices la familia multiservices en nor miami la familia multiservices en okichobi le ayuda le ayuda a abrir su empresa en 24 horas acá en estados unidos quiere hacerlo rápido quiere tener una respuesta express entonces marque los teléfonos de la familia multiservices en okichobi la familia multiservices en nor miami y resuelva su problema en relación a la empresa que usted quiere abrir rápidamente cumpliendo con la ley y poniéndose a operar en un asunto de un dos por tres y si quiere mover o destrabar el tema de su parol humanitario usted como patrocinador también puede visitar la familia multiservices porque ellos tienen el conocimiento y las herramientas para que su caso se mueva y que entonces su patrocinado llegue lo más pronto acá a los estados unidos y pronto puedan entonces reunirse porque en la familia multiservices usted debe confiar porque en la familia multiservices todo todo es posible este fin de semana el presidente de los estados unidos Joe Biden se hizo a un lado decidió que no va a buscar la reelección lo hizo de manera sorpresiva el domingo y no a través de un discurso sino a través de una carta que ustedes van a ver a continuación compartió en su red social en la que indicaba que por el país verdad después de hacer un recuento de lo que había hecho durante su presidencia que por el país y por el partido demócrata al que pertenece decidió hacerse a un lado y también apoyar a Kamala Harris como la persona a la que hay que darle todo todo el respaldo porque dice acá en esta parte he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto del mismo mandato mi primera decisión como candidata del partido perdón como candidato del partido fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta y ha sido la mejor decisión que he tomado hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año demócratas es hora de unirse y vencer a Trump hagámoslo invitó Biden veamos como informa de la renuncia a la reelección a través de la campaña la voz de América el presidente Joe Biden retiró su candidatura por el partido demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre semanas después del debate con su rival republicano Donald Trump que puso su aspiración en la cuerda floja tras llamados públicos y privados de prominentes demócratas para que se hiciera a un lado al hacerlo aseguraremos su legado de liderazgo al permitirnos derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones Biden expresó por primera vez el 25 de marzo de 2021 su intención de buscar la reelección pero no fue sino hasta el 25 de abril de 2023 cuando hizo el anuncio oficial por eso estoy buscando la reelección la posibilidad respaldada por demócratas generó múltiples cuestionamientos de si era apto para un nuevo periodo a sus 82 años pero en incontables ocasiones insistió en tener las aptitudes para el cargo sé que no soy un hombre joven eso es bastante obvio no camino con tanta facilidad no hablo tan fluidamente como solía serlo ya no debato tan bien como antes pero sé lo que sé y sé decir la verdad una voz ronca tras tabillones y evidente cansancio marcaron su participación en el primer y único debate frente a trump para las elecciones de noviembre próximo lo que generó una intensa presión para que abandonara pero él se mantuvo él no duda en nada el presidente ha tomado su decisión no quiero ser grosero pero no sé cuántas veces más podremos responder a eso joe biden ha dicho que se postula para presidente de los estados unidos obligado a aislarse al dar nuevamente positivo a covid-19 sus planes de campaña se vieron interrumpidos mientras medios estadounidenses reportaban que el exmandatario Barack Obama y la expresidenta de la cámara de representantes Nancy Pelosi ambos aliados de biden buscaban persuadirlo para que abandonase Laura Sepúlveda Voz de América ¿Qué dijo Kamala Harris solamente unos minutos después de que Biden anunció en su cuenta de X que se hacía a un lado y que no iba a aspirar a la reelección? Aquí está lo que indicó en su cuenta En nombre del pueblo estadounidense agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como presidente de los Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país es un honor para mí contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación Hasta ahora varias figuras del partido demócrata han dado su respaldo a Kamala y pareciera que alcanzará la nominación por lo menos hasta ahora es lo que se ve ¿Qué dijo Trump? El expresidente de los Estados Unidos que aspira a volver a la Casa Blanca Aquí está el mensaje que compartió en su red social El corrupto Joe Biden no era apto para presentarse para presidente y ciertamente no es apto para pedir o para servir mejor dicho y nunca lo fue Solo alcanzó el cargo de presidente por mentiras noticias falsas y no saliendo del sótano Después agrega que todos los que le rodean incluidos los médicos y los medios de comunicación sabían que no era capaz de ser presidente y no era y no lo era mira lo que mira lo que le ha hecho a nuestro país con millones de personas que cruzan nuestras fronteras totalmente sin control y sin control muchas deprisiones instituciones mentales y un número récord de terroristas sufriremos mucho debido a su presidencia pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente haz que América sea grande de nuevo fue lo que compartió Trump en respuesta a la decisión del presidente Biden de apartarse y no buscar la reelección un par de comentarios rápidos sobre esto sin querer meterme mucho en la política de los Estados Unidos Biden fue prácticamente inhabilitado delante de todos nosotros por él mismo cuando apareció en el debate presidencial el debate por las candidaturas a la presidencia y simplemente se desarticuló era una persona que no sabía cómo reaccionar ante Trump que incluso lo vi hasta un tanto piadoso de de su contrincante que no tenía la fuerza el vigor y además de eso el expresidente quería mostrarse de una forma u otra considerado para que la gente lo viese en su plenitud porque al otro lado Biden estaba prácticamente palideciendo delante de las cámaras sin saber qué hacer eso fue un desastre total y fue el inicio del fin del presidente de los Estados Unidos buscando su reelección luego vinieron otras situaciones como por ejemplo confundir a Volodymyr Zelensky con Putin en un acto público y después confundir a Trump con Kamala Harris de vicepresidente el atentado en contra del expresidente de los Estados Unidos fue como el puntillazo final porque si ya el debate lo había dejado muy mal parado agonizante para decirlo de alguna manera en su aspiración por alcanzar la reelección el ataque contra Trump del que sobrevive milagrosamente provoca que Biden quede absolutamente fuera fuera de órbita y que entonces los demócratas empujen con más fuerza para decirle que es el momento de apartarse y dar espacio para que alguien más representara al partido demócrata y en este caso todo va a indicar que será Kamala Harris pero definitivamente que por piedad incluso tuvieron que haberlo tuvieron que haberlo hecho antes su familia sus más cercanos tuvieron que haberle dicho Joe ya fue suficiente nosotros creemos que haya hecho un gran trabajo no es necesario que te expongas más terminar tu periodo y y y y que sea otra persona la que represente el partido demócrata Iñadí si es como me dice que es como cuando miras en el rite de boxeo que están apaleando al al contrincante y que y que el árbitro no haga nada por detener la pelea eso es lo que estaba pasando con el presidente de los Estados Unidos que decidió apartarse no sé si sería el momento indicado porque ya queda muy poco tiempo para la convención demócrata y muy poco tiempo para entrar en campaña pero Kamala Harris es otro rostro es mucho más joven incluso que Donald Trump Kamala Harris va a cumplir 60 años y hasta donde recuerdo en los debates que se dio verdad o en las que se vio por la aspiración a la candidatura por los demócratas incluso llegó en el tú a tú con Biden a dejarlo muy mal parado en aquel momento por tanto podría ser un factor que influya sin embargo Trump tiene el tiene tomado y abrazado a lo entero al partido republicano hay absoluto y total respaldo hacia él no sé si Kamala Harris tendrá el respaldo total y absoluto de los demócratas porque siento que hasta ahorita en este momento hay algunos que chupan los dientes y dicen bueno qué hago porque aquí lo que tenemos que pensar es en partido no en que si me gusto no me gusta vamos a ver qué pasa más adelante con el tema de las candidaturas pero ha sido una sorpresa desde 1968 no había habido una renuncia de un presidente de Estados Unidos a buscar la reelección en este caso Biden se hace a un lado el fin de semana y replantea reconfigura todo el mapa político dándole otra dinamia al proceso electoral y esperando que esto realmente entre en una mejor calidad verdad en relación a lo que sigue porque será interesante cómo el panorama se va a ir cuadrando en ese sentido volviendo a Nicaragua rápidamente se conoció hoy que el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez quien fue condenado por la dictadura 26 años de prisión y luego excarcelado por la misma va a ser o es el ganador del premio Osvaldo Payá Libertad y Vida a cargo de las organizaciones a favor de la democracia con sede en Miami según se informó este lunes dice la información en detalle lo siguiente la red latinoamericana de jóvenes por la democracia y Ofelia Acevedo viuda del fallecido líder opositor cubano Osvaldo Payá anunciaron este lunes que el obispo de la diosa de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí es el ganador de la sexta edición de este reconocimiento añadieron lo siguiente el premio es entregado anualmente a individuos e instituciones que han realizado aportes valiosos en la defensa de la democracia los derechos humanos y la libertad Monseñor Álvarez se integra a la lista en reconocimiento a su integridad y dedicación incansable a la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos según los que decidieron otorgarle el premio a Monseñor Rolando José Álvarez en Venezuela amigos y amigas Maduro siguió amenazando con el baño de sangre no sabía que Lula le iba a decir después que ese tipo de amenazas no caben pero veamos lo que dijo durante el fin de semana este matón este jefe del cartel de los soles el lampón Nicolás Maduro engañara a la población en Venezuela podría venir un baño de sangre y una guerra civil porque este pueblo no se va a dejar quitar su país no va a dejar que entreguen la huella de sequía no va a dejar que privatice los derechos sociales y nosotros somos una fuerza y un poder popular en cada calle en cada comunidad somos un poder militar también somos un poder policial y la unión cívico militar policial así lo digo como líder no se va a dejar quitar esta patria son las palabras de una persona que está desesperada que sabe que si juega de verdad limpio el pueblo venezolano le pateará el trasero de manera contundente y no seguirá al mando de esa dictadura esa dictadura terminaría y las consecuencias serían fatales desde el punto de vista de todo lo que tiene que responder ante la ley Maduro que pareciera según lo que se conoce también ha estado moviendo igual que Dios dado caballo gente de su familia por cualquier cosa por cualquier cosa lo han estado sacando incluso de Venezuela esto es la desesperación viene un baño de sangre somos un pueblo militar somos un pueblo policial y el pueblo o el poder cívico militar no va a dejar que nos roben el país son amenazas desesperadas de un tipo que quiere infundirle miedo a la gente para que decida no asistir a la votación del domingo y evitar de esta manera lo que está ahí si se juega limpio escrito en piedra si se juega limpio Maduro va fuera del poder eso va a pasar yo no lo creo realmente no lo creo pero hoy hoy lunes Lula el paradictatorial Lula sorprendió yo estoy sorprendido debo decirlo porque en unas declaraciones pidió a Maduro respetar el resultado de lo que va a pasar el fin de semana que yo considero es un zainete y que se supone son elecciones que dijo Lula que estaba asustado por la amenaza de Maduro de un baño de sangre si pierde dijo me asustaron los comentarios de Maduro de que Venezuela podía enfrentar un baño de sangre si pierde Maduro necesita aprender que cuando ganas te quedas cuando perdés te vas espero dijo Lula que esto ocurra por el bien de Venezuela por el bien de Sudamérica le he dicho a Maduro que la única posibilidad de que Venezuela vuelva a la normalidad es que haya un proceso electoral ampliamente respetado eso fue lo que dijo el paradictatorial amigo de los dictadores del continente Luis Ignacio Lula da Silva porque lo dijo para que lo dijo solamente él lo sabe pero ha sido una sorpresa yo espero que también haya sido sorpresa para Maduro que de repente uno de sus amigotes le diga que no hay tal baño de sangre que sea algún baño que se debe dar en unas elecciones es un baño de votos no de sangre y el que recibe ese baño de votos es el que gana y el que se queda en el poder y el que no lo recibe simplemente tiene que irse ¿lo ir a entender? no creo que lo entienda está dispuesto a quedarse ahí a troche y moche y la mejor muestra de que lo que estoy diciendo es cierto es que Doña Dickel el fiscal este Tarek Tarek Alec Saab que es como un tipo siniestro con tatuajes por acá parece un tipo de película de terror el malo de la película de terror ¿sabe lo que dijo? que fue un miembro del equipo de María Corina el que manchó los carros de pintura y que ahora está confesando y diciendo cuánto le pagaron para eso alguien puede creerle a este matón o a este ampón de la dictadura venezolana que eso es cierto no hombre que se va a poner María Corina a exponerse a una situación como esta tampoco nadie le puede creer a una dictadura mentirosa como esta porque les digo que van a hacer fraude porque ellos están claros de que es la línea a seguir para mantenerse en el poder el inefable Jorge Rodríguez que es el que hace el papel de Gustavo Porras allá en Venezuela dice que desde Miami se va a gritar fraude desde la casa o del lugar de una familiar de la señora Magali Meda Magali Meda es una de las políticas de venta en Venezuela que se encuentra pidiendo asilo en la embajada de Argentina en Caracas pero veamos como este este vulgarazo de Jorge Rodríguez anuncia que el fraude se va a dar y no solo en Miami se va a gritar fraude se va a gritar fraude en todo el mundo veamos ya tienen y lo denunciamos aquí lo estamos denunciando públicamente tienen un centro en la ciudad de Miami ese centro está siendo montado por la cuñada de la señora Magali Meda y desde ese centro es donde van a cantar fraude en la tarde del próximo domingo 28 de julio y desde allí por supuesto se van a conectar lo que llaman ellos la transmisión oficial no es el consejo nacional electoral no es ni siquiera situado en ninguna ciudad de la república bolivariana de Venezuela ellos prefieren ir a su capital Miami Florida y desde allí es que van a cantar fraude no es desde Miami va a ser desde Miami desde California desde Nicaragua desde donde se encuentre un demócrata va a gritar que en Venezuela se ha ejecutado un nauseabundo y podrido fraude de la dictadura de Nicolás Maduro de Dado Cabello de Jorge Rodríguez de Vladimir Padrini de todos esos mafiosos que no quieren dejar el poder no es aquí que se va a distrar fraude nada más ahora dice y lo hacen desde allá dice en ninguna ciudad de Venezuela y que está pasando en Venezuela matón y no están agarrando a toda la gente y la están metiendo presa y están amenazando a todo el mundo es que el chinismo de estos tipos es descomunal realmente un sacerdote venezolano le dice a sus conciudadanos que voten el domingo por quien quieran pero que su memoria no les falle al momento de ejercer su voto cuando usted vaya a votar que todos debemos hacerlo vote por quien usted quiera pero cuando usted se acerque a la maquinita cuando usted se acerque a votar acuérdese las seis horas que lo hicieron pasar a usted todos los días antes de julio sin luz acuérdese a usted los días que lo pasaron lo hicieron pasar en las estaciones de servicio para surtir combustible días enteros también el padre marco si padre marco le dice a los venezolanos que se acuerden de los que han tenido que irse de venezuela los millones que se han tenido que ir de venezuela y de la miseria que se vive en el país que se ha habido en el país durante las últimas dos décadas acuérdese usted de sus familiares que se tuvieron que ir de venezuela porque no tuvieron un trabajo digno para hacerlo para cumplir y llevar la comida a su casa y se tuvieron que ir acuérdese de que le llevan a usted una bolsita a su casa de comida con todo respeto y le dicen a usted que tiene que comer y no le dan comer a usted ni pollo ni carne porque ahí no va y le enseñan a usted a comer lo que quieran y no lo que a usted le parece acuérdese de los días que usted tuvo que ir a buscar gas se acuerdan de la esperanza los días que estuvimos a oscuras en tinieblas pero como hay elecciones ahorita hay luz en marina y en toda venezuela acuérdese del sueldo suyo de 4 o 5 dólares que cuando va a comprar al mercado no le alcanza para un carrizo no le alcanza para nada sueldo miserable que le da acuérdese y después de acordarse de todo eso vaya y vote por quien usted quiera por quien usted le parece tremendo consejo la memoria debe ser una fotografía de lo que el padre Marcos venezolano que ojalá y que no pase lo que pasa con los sacerdotes nicaragüenses le aconseja a sus parroquianos es definitivamente un mensaje y un consejo determinante claro diáfano orientador vaya y vote por quien usted quiera pero cuando vaya a hacerlo que no se le olvide cada una de las cosas que hemos escuchado de su boca bárbaro el mensaje en cambio en Cuba el achichincle de la dictadura de Raúl Castro dice que saludan la victoria desde ya de Nicolás Maduro seguramente Jorge Rodríguez en ese sentido no pensará que van a gritar fraude en Cuba van a decir triunfo y eso a él le parece que eso es lo más correcto porque el triunfo de ellos es el fraude que la oposición va a estar denunciando la asamblea nacional suma y síntesis del país que somos vota unánimemente casi todos sus acuerdos vamos a ubicar el material en el cual Miguel Díaz Canel el mandadero de Raúl Castro dice que ya están saludando lo que va a pasar este domingo allá en Venezuela cuando la dictadura de Maduro cuántos que dicen el 53% de los votos va a alcanzar desde ya ya está cantado como se dicen en el en béisbol verdad la manera en la que van a ponchar a la oposición de ese país tiene el dato si no vamos a la pausa y después lo buscamos porque tenemos que avanzar con nuestro invitado que nos está esperando el doctor Francisco Aguirre Zacasa dígame si lo tiene vamos a ver si lo puede ubicar doña Díquel en estos segundos este mensaje que como les digo el mandadero de la dictadura cubana el Pantoche Miguel Díaz Canel dijo ahí en la asamblea de la dictadura de la isla indicando que ya saludan pues el triunfo de Nicolás Maduro y todos aplauden y todos se sienten satisfechos porque están sabidos de que toda la inteligencia cubana y todo lo que han montado en Venezuela para alcanzar el objetivo va a hacer todo lo posible para lograrlo Cuba ha denunciado los permanentes intentos de generar violencia en Venezuela y los actos de injerencia en sus asuntos internos que sin embargo no han conseguido derrotar a la revolución bolivariana como prueba de esa fuerza auguramos una victoria de Nicolás Maduro en las venideras elecciones presidenciales para que vean como está la situación y ya saludan desde Cuba el fraude que dicen que es un triunfo de Nicolás Maduro el dictador matón venezolano antes de ir a la pausa y venir con el doctor Francisco Aguirre Sacasa recordarles que la muerte está ahí y debemos estar listos para salirle al paso enfrentarla y don Mario Vallecillo y su equipo le ofrecen el plan Assure for Life el plan de asistencia funeraria con más de 70 años de experiencia en servicios de asistencia funeraria con coberturas en Estados Unidos en Centroamérica en Sudamérica en México y el Caribe excepto Cuba las tarifas la redular que aplica en 45 estados de Estados Unidos y Washington la especial que aplica en la Florida en las dos Carolinas en la norte y la sur en Nueva York en California y Puerto Rico son planes que protegen hasta 7 personas 305-439-6524 es el teléfono para que usted vea cuál de las tres opciones ¿verdad? cuál de las tres opciones son las que o es la que le sale más favorable incluso aquella que traslada el cuerpo de su deudo de su familiar fallecido en otro país hacia el país de origen así que ya sabe que el plan Assure for Life está esperando por usted solo marque el 305-439-6524 Don Mario Vallecido y su equipo le ayudan para que ese plan de asistencia funeraria le ayude a resolver en ese momento tan doloroso y tan difícil de la muerte cualquier dificultad que se le presente en el camino vamos a la pausa sigale dando me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y súmese por favor a la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con vos tenemos más Patreon luego de la pausa y luego de la entrevista le vamos a estar dando datos específicos de cómo andan las cosas lo cual agradecemos enormemente vamos a la pausa y regresamos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa usted no se mueva porque comenzamos a intercambiar con él y saber más o menos sus puntos sobre lo que pasa con la política de Estados Unidos y su impacto sobre todo en los últimos vientos electorales acá y su impacto hacia América Latina y Nicaragua ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos linda bambuco con vos chau 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 Gracias por ver el video.